En mí, oh Señor, más o más que un momento, más o más que un instante, una simple canción. En mí, oh Señor, mi deseo es vivir, sé en mí, sé en mí, sé en mí, sé en mí, oh Señor, algo más que un momento, Amén. 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 Señor. Señor. 哪인가. Más que un pensamiento, más que un sentimiento, una simple ilusión. Ser mío, Señor, mi deseo es vivir. Ser mío, ser mío, ser mío, Señor, más que un pensamiento. Más que un sentimiento, más que un pensamiento. Ser mío, Señor, mi deseo es vivir. Ser mío, ser mío, ser mío, ser mío, ser mío. Que vivas en ti, que la gloria de tu amor, la gloria de tu amor. Y en cada parte de ti, lo de ti, que tu te amas en ti. Y en el cielo se viví, que la gloria de tu amor. Y en el cielo se viví, que la gloria de tu amor. Y en cada parte de ti, lo de ti, que tu te amas en ti. Y en el cielo se viví, que la gloria de tu amor. Amén. 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 Amén.